Lo veo desde luego en los medios. Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa. Fuimos y un escándalo por un retén. Esa era la nota principal. Y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón. Él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna de jefe de seguridad pública y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo. Y él permitió que hubieran masacres. Pero los muy cretinos, conservadores, piensan que es lo mismo. No, no somos iguales.